Música Grabando cámara 2, grabando cámara 3, ¿verdad? Perfecto, entrevista a Fernando Cévez ¿Te veo a la cámara o te veo a ti? No, es a mí y nos puede decir quién eres, qué haces o que, como quieras decir, tu título nobiliario Ustedes digan, ya está el pizarrazo Ya Muchos dicen que soy promotor del jazz cosa que agradezco pero en realidad lo que pasa, sinceramente es que a mí me gusta la música y si promuevo la música, se llame como se llame estoy muy satisfecho Mi banderazo inicial se da en 1991 cuando comienzan los conciertos en México los masivos ¿Con el Rots to Art? No, fue Billy Joel en el Palacio de los Deportes en marzo de 1991 entonces a partir de ahí pues se dio pues fue como meterse en un carril de alta velocidad de una autopista realmente ya no paré o sea, no paré por los siguientes 25 años pero entonces o sea, sin descuidar ese tipo de escenarios empiezo comienzo a incursionar en esa escena principalmente jazzística de los lugares alternativos así entre comillas de la Ciudad de México en algún momento llegué a ir a algún club por la zona del centro de la Ciudad de México pero aquí lo más importante para mí fue haber llegado a este lugar de la Colonia Portales en el sur de la Ciudad de México que era el Club 81 el lugar era era Cármenes ese era el lugar ese era el Milton del DF pero te lo cerraron cerraron Milton grabando cámara 2 ¿está lista? soy Carlos Olivares Baró escritor y periodista escribo sobre música en el periódico La Razón especialmente de tema jazzístico grabando promotores bueno pues estamos con Germán Palomares Oviedo el decano de la promoción del jazz en México 50 años de carrera lo avalan 54 54 años y nos gustaría que nos contaras un poco cómo comenzó esta idea de jazz de hablar de jazz de por qué te metiste en este tema porque mi vida ha sido azarosa y con muchas cosas que pueden atribuirse al destino grabando cámara 2 ya empiezo ¿verdad? si soy Javier Quirarte periodista músico y en algún tiempo también fotógrafo me he dedicado sobre todo mi carrera periodística he estado abocada a la música en forma muy particular al jazz un poco más también al rock y a las músicas digamos creativas que de alguna forma vienen a caer en el jazz el jazz cae en ellas ¿no? has documentado mucho has hecho crónica has hecho una gran labor ¿qué otras personas desde el punto de vista logran hacer este trabajo documental que es muy importante también para la memoria de los músicos para la memoria de lo que se genera aquí a mí me parece que el maestro en eso si sigue siendo el amigo aquí de la memoria de aquí ¿verdad? no, no Germán es el maestro de todos nosotros Germán Germán se la sabe toda se la sabe toda y me gusta mucho la actitud de Germán que nunca es una actitud arrogante él siempre está dispuesto a compartir lo que él sabe me parece que él es fundamental creo que el trabajo que ha hecho Deborah Holz hay que reconocer el trabajo de Deborah Holz y el trabajo de Alain Del Rey ahorita tenemos con las redes sociales tenemos unas enormes oportunidades pero tenemos que cambiar y aquí hay otro cambio de actitud también a raíz de la existencia de ese milagro que se llama internet hay más voces hay más voces contando historias pero es un cuchillito de dos filos además esto de internet pero en realidad poca gente se preocupa por contar en internet por contar historias más allá del yo-yo normalmente hablan de lo que yo hice de lo que me hicieron de lo que voy a hacer de lo que quisiera hacer de lo que nunca hice casi nadie se preocupa por documentar lo que están haciendo los demás dentro de algunas cosas inteligentes que dijo Alberto Cortés en un tiempo es que lo decía a nivel de un disco de amor pero decía solo el que ama sabe decir tú y ese yo-yo lo traemos pinche mil años ¿sabes? ¿cómo se llama este? que tiene la escopeda de jazz Antonio Malacara Malacara que su crónica las extrañamos actualmente o que ya se retiró yo te pregunto ¿cómo a un periódico además era un periódico oficialista que diario sacaba el presidente en su portada tenía una sección tan importante y también la de cultura era muy importante esto era en espectáculos además ya que es la vieja también diatriba ¿no? ¿espectáculo es el jazz o es cultura? es así como que o es tan fino o es tan corriente como el rojo o es tan fino como la música clásica pero no sé de repente yo creo que lo que nosotros en el nacional de alguna forma sí planteó una semilla porque pues nadie hacía eso de poco se escribía sobre jazz pero yo creo que el maestro de todos nosotros es Germán Palomar es el maestro te cuento un poco de de cómo nacía la música yo estudié arquitectura y hubo un encargo en la materia de diseño que implicaba que tuviera que estar moviendo algunas cosas y eso me impedía exponer las ideas que complementaban esta parte móvil entonces alguien me dijo que por qué no pedía permiso en Radio Unam que quizás ahí me permitirían grabar y así podía tener las manos libres fui no sé por qué me dieron permiso porque luego supe que no le daban permiso a nadie me dieron permiso y durante mi mi grabación entraba y salía una persona que me puso realmente muy nervioso porque me veía y como que era un tanto agresivo y luego esbozaba una sonrisa un poco raro cuando terminé le dije al operador que luego fue muy amigo mío Antonio Bermúdez que quién era esa persona y me dijo que se trataba de Federico Vega el jefe de producción y qué quería no, nada simplemente dice que lo haces muy bien y me gusta sobre todo su actitud de compartir de enseñar nunca de no, yo soy el que sé en realidad eso me encanta Germán porque es muy abierto con la gente que hay cosas que no sabemos y Germán se las sabe todas tienen una memoria para citarte un grupo de instrumentistas que era mi respeto para Germán como para entonces ya tenía 19 años a mí en la casa afortunadamente no me faltaba nada pero siempre quise más inmediatamente tuve la idea de pedir trabajo y cuando me recibió el director otra cosa rara porque los directores no salen de su oficina a ver quién les toca la puerta pero Raúl Cosío el famoso compositor era director de la estación y me abrió la puerta de su oficina le dije que quería trabajo y él me dijo que personas como yo habían 20 millones y que 19 millones y medio iban todos los días a pedir trabajo que no entonces por aquella época yo era un poco un poco temperamental y estuve a punto de tirarle la puerta en la nariz y él puso la mano como para evitarlo y me dijo total haga la prueba nada se pierde como en realidad ya había hecho la prueba eso era como un lunes o un martes o miércoles quizás y al sábado siguiente inmediatamente el siguiente sábado ya estaba debutando como locutor suplente de Radio Una todo esto te cuento porque estar en Radio Unam en esos momentos era 1970 era casi como estar en el paraíso un ombro y un ombro y un ombro un ombro un ombro Desde hace alrededor de 20 años, con la fundación del 5 Jazz Club, de la que fui parte y en el que diseñé un poco la línea de programación y el modelo de negocio que ahí se aplica todavía hoy, vengo haciendo ese trabajo. ¿Tú formaste la Big Band Jazz del 5? Sí, la Big Band del 5 se formó en el año 2001 en el festival que organizó el promotor y en ese entonces director del INBA Ignacio Toscano, que fue un festival muy importante donde presentamos 14 días seguidos todas las noches a 14 grupos de Jazz de México. ¿Qué tal? Soy Eugenio Elías, músico y promotor musical desde hace 20 años, quizá un poco más, y es un gusto estar contigo. Y ahora, desde hace unos años para acá, haces radio, hacen radio. ¿Nos podrías contar qué te ha tocado escuchar, ver, promocionar, decir? Ha sido hermoso. Yo la verdad nunca me imaginé que podía ser locutora en un programa de radio y menos especializado en mujeres, en el Jazz. Siempre he creído que las mujeres merecemos más en todos los rubros y más, no me refiero a que, digamos, somos seres supremos o no, no. Siento que la equidad es algo que me gustaría vivir o presenciar. Quizás ahora está un poquito más balanceado el asunto, o se está empezando a balancear, ¿no? ¿Por qué una estación de Jazz? Mira, más allá de elegir una estación de Jazz, o de blues, o de rock, o de lo que sea, lo mío es amor por la radio. Yo, desde que estaba estudiando la carrera, y quizás mucho antes, desde niño, que me acuerdo que escuchaba en mi casa un tocadiscos con sus bocinas, y que escuchabas que algo pasaba ahí de fondo, entonces yo quiero estar ahí, yo quiero eso. Teníamos pendiente contactarte para platicar de este tema, porque sí, te tenemos en la cabeza claramente como alguien que está haciendo cambios en la música. Ay, pues no sabes lo feliz que me hace saber eso, porque de verdad yo sí creo que yo lo que hago es lo que me gusta, ¿no? O sea, siempre me dicen, ¿por qué sigues ahí? Y yo, pues porque me gusta mucho. La verdad, estar en una cabina de radio para mí es lo máximo, ¿no? O sea, un poli de aquí de Limer, cuando yo tengo un programa los domingos, me dice, es que usted sale tan contenta de trabajar los domingos, ¿por qué? Y yo, pues porque estoy haciendo radio, ¿no? No es lo mismo estar aquí en la cuestión administrativa y eso que hacer radio, que es muy bonita, ¿no? Entonces, pues lo disfruto mucho. Entonces, pues sí, o sea, hacer radio pública sí tiene un objetivo muy claro, muy preciso, de abrirle la puerta a los que no tienen espacio en otros lados, abordar ciertas temáticas que en la radio comercial no va a haber. Pero creo que nunca nos damos cuenta que a lo mejor sí estamos aportando algo. O sea, lo hacemos porque nos gusta mucho, pues, la verdad, la verdad. Sí, pues qué bueno realmente, eso lo compartimos. Tú eres el productor de una estación ícono en la Ciudad de México y en el país, que se llama Horizonte, 107.9, 107.9, así es, Jazz, Horizonte Jazz, así es. Y tú eres la mano que está atrás, tú eres la mano que me hace la cuna, desde el principio. Y otras cosas. Y otras cosas. Entonces, nos gustaría saber, porque bueno, han pasado gerentes, han pasado un montón de gente, pero tú eres la mano atrás. Tú eres quien ha hecho conceptualmente la estación. La mayoría de la gente no lo sabe. Pero Roberto López, quien hace Horizonte realmente. Para nosotros nos queda claro, te conocemos hace muchos años, muchos años, desde que comenzó Horizonte. Así es, pues yo nací con la estación. Con la estación. El primer día, la primera hora, ahí estábamos ya trabajando. Cuando tú eras gerente de Horizonte, 107.9, en el Imer, yo creo que se impulsó mucho esta parte, por lo menos de identificación de muchísima gente con el jazz mexicano. Este periodo fue muy interesante y muy importante, porque fue la primera vez que se le ha dado impulso real en una estación pública nacional, con repetición en todo el país, donde sí se apoyó, sí se difundió. ¿Tú cómo ves esa etapa? Te lo contesto desde el principio, y luego voy a lo específico. Alguna gente que me encuentra por la calle, me dice, ah, qué buena labor hiciste en Horizonte. Entonces, yo bajo la mirada agradezco, pero en mi interior digo, caray, qué lástima que la gente haya visto en mí algo que en realidad no hice. Porque para mí era necesario realmente hacer una estación de jazz. Esto que se anuncia como la casa del jazz en México, etc., cosa que yo inventé, si es que se puede llamar así, pues en realidad es una estación básicamente hablada, que tiene muchísimo tiempo de programas insustanciales, propios de la radio pública, según algunas autoridades, muchos noticieros, muy poco atractivos para el público, en fin, es básicamente una radio hablada. Y en los espacios en que hay música, pues no siempre se pone jazz. Y en los espacios en que se pone jazz, no siempre se pone el mejor. Cuando yo llegué a Horizonte, y esto no es un mérito, me parece que es una acción que debía hacer con los ojos cerrados, ¿a quién más vas a apoyar si tienes un medio de comunicación así como ese? Y ya no pongo más adjetivos. Si no a los músicos mexicanos, me parece que eso no es ningún mérito. Eso era casi por default, como se dice. Si estoy en México y veo que hay muchísimos músicos que lo que necesitan es apoyo, que lo que necesitan es un poco de apapacho, que lo que necesitan es que el público los vea con los ojos adecuados para juzgar su trabajo, pues me pareció que tenía que impulsar al jazz mexicano. Y ni siquiera al jazz mexicano, a los músicos mexicanos en general. Y no por chovinismo, ni por nada por el estilo. Simplemente porque los conozco, porque son mis amigos, porque los quiero, porque sé que son personas valiosas. Caray, ¿cómo no apoyar a tus amigos? En esa misma época, además que no es mucho, hace mucho, porque, por ejemplo, ahora que está Raúl Larroza aquí, que les pueda hablar de un afortunado programa que se llama Por los Ceneros del Blues, que es el padre del jazz. Y que, yo no sé también cómo le hicieron para tenerlo en la radio, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste tú aquí en una sesión de jazz a Horizonte? A Horizonte, fue muy sencillo. Enrique, José Enrique Fernández, estaba hablando con la jefa de producción, que era a aquel momento... Diana Constable. Diana Constable. Y estaban, pues, ya armando, terminando de armar todo lo que era el concepto de Horizonte. Y le dice a Diana, oye, yo recuerdo muy bien en Radio Educación este Raúl de la Rosa. Quedaría perfecto que para esa estación... ¿Dónde anda? Y Diana Constable dice, aquí. Está en la B, en un programa de discos pentagrama. Aquí sí, pues, dile, háblale, si quiero. Así es. O sea, fue de la planta baja al segundo piso, toda la búsqueda. Y hablaron conmigo. Fue muy interesante, porque cuando tú ya llevas años, más de 10, 15 años haciendo radio, te invitan, si querías entrar ahí. Y le dice, sí. Entonces, tenía yo que pasar una prueba. Y yo, ¡ah! ¡Amoñón! Bueno, entonces, este, hice una prueba. Sí, pues, por favor. Sabes que hay un momento, hay un momento donde sabes... que crees que lo sabes todo, ¿no? Y yo, pues, no pasó la prueba. Dice, no, necesitamos que lo hagas con un guión y todo eso, Alejandro Yosef. Y yo, en serio, sí. Está bien, la voy a hacer. Voy y la hago, ya con guión, todo hablando, se la pasa. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Exacto. Y de productor, no había muchas opciones. Bueno, de hecho, cuando grabamos la primera prueba, la que ahora platicas que no quedó y ahora sé por qué quedó todo el asunto ahí, yo trabajé en esa prueba. Yo hice ese primer demo. ¡Ay, entusias! ¡Ay, entusias! ¡Ay, entusias! ¡Ay, entusias! Te platicabas un ratito antes de comenzar la entrevista que creo que hay un punto de quiebre en lo que sería la apreciación y la promoción del jazz en la Ciudad de México en particular que tiene que ver algo de lo que yo fui parte y es la primera visita de la orquesta de jazz del Lincoln Center con Winton Marsalis en marzo de 2004 en esa residencia, como se la llamó que organizó el Festival de México en el Centro Histórico la orquesta de Marsalis dio una clase para 1500 personas en el Palacio de Bellas Artes luego tocó esa noche en el Palacio de Bellas Artes al día siguiente tocó en el Auditorio Nacional la mitad del programa con la orquesta filarmónica de la Ciudad de México en la que yo participé y la otra mitad por sí solos tocando música de Duke Ellington y el tercer día tocó en el Zócalo teniendo como invitada a Lila Downs hará un total en esos tres días de alrededor de 60 mil personas 50 mil de esas en el Zócalo la última noche y creo, por cómo se dan las cosas, digamos, viendo hacia atrás que eso es un quiebre en el sentido de que varios promotores se dan cuenta de que hay público para el jazz hasta ese momento venía uno o dos artistas por año a México y a partir de ahí gente como Julio Rivarola o Carlos Mercado empiezan a organizar conciertos de jazz internacionales o con grupos de jazz de México o integrados con músicos de afuera y el jazz empieza a mover de otra manera empieza a haber una presencia constante se funda el 5 Jazz Club en 2005 y a partir de ahí empiezan a aparecer estaba el Papa Beto de Betuco y Yuco y de a poco empiezan a aparecer lugares, grupos y las generaciones jóvenes abrazan esta música y llegamos un poco al momento actual Pues estuve alrededor de nueve años prácticamente solamente metido en la realización de los conciertos en vivo no fue sino hasta por ahí de 1998 unos siete años después que me embarco en un proyecto llamado Retratos del Rock Mexicano que consistió en un libro de alrededor de cien músicos del rock de México de diversas generaciones en ese entonces de cuarenta años desde la década de los cincuentas con el rock and roll después ya, o sea, la época de los covers después las bandas que ya empiezan a producir su material original pasé por los músicos de la etapa de Avándaro etcétera o sea, fue un proyecto interesante porque fue buscar a esos músicos irlos a retratar en sus entornos no solo en la Ciudad de México sino pues Guadalajara, Monterrey la zona de San Diego y Los Ángeles que es donde pues en la actualidad viven algunos de esos músicos que fueron parte de esa escena de principios de los setentas y ese libro lo puedo considerar el arranque a partir de ahí comenzó mi búsqueda sobre el tema del retrato ya había una combinación ya se estaba dando esa combinación de la fotografía escénica con la fotografía de los propios músicos pero fuera del escenario y a raíz de ese proyecto durante una comida que tuve con el musicólogo periodista Sergio Monsalvo me propone hacer un trabajo similar sobre los jazzistas de México mexicanos pero bajo una dinámica completamente de fotoperiodismo una dinámica del diario como que llega el entrevistador con el fotógrafo y él hace la entrevista el fotógrafo realiza sus retratos ahí y prácticamente esa fue mi incursión formal al mundo del jazz ya son casi 25 años soy Fernando Aceves documentalista fotógrafo y bueno quiero decirles que toda esta carrera que he desarrollado en la escena del rock por muchos años en las últimas épocas se ha sostenido gracias a la incursión que tuve en los diversos clubes de jazz de la Ciudad de México particularmente en el convite en donde pues me convertí en una especie de observador de lo que estaba sucediendo el arcano sería lo que fue el Milton en Nueva York el cierre del arcano fue totalmente doloroso y triste porque el arcano era un centro de encuentro de muchas músicas trabajé de las últimas ocasiones en el arcano con Francisco Mondragón trajo a un vibrafonista ay ahorita se me olvida el nombre como se llama americano el ahorita me acuerdo del nombre y tocamos allí en el arcano y al día siguiente habíamos pedido el vibrafono de aquí y este al segundo día lo clausuraron y se quedó el vibrafono entonces yo tuve que ir a pelear a sacar el vibrafono pues era de la escuela no, puertas aventuras ¿no? actualmente y no porque yo sea amigo de de la gente del convite el convite este lugar ha propiciado un encuentro con el jazz diferente al que se hace en otros lugares donde se toca jazz en México hablo del 5 hablo de jazzatlán etcétera porque los muchachos del convite han logrado una familiaridad con los intérpretes que vienen a tocar que se sienten no que han venido a tocar por un problema de negocio sino han llegado al convite a tocar para compartir en armonía la música eso no no lo tiene ninguno de los centros que actualmente se toca jazz en México llevan 28 años ¿no? que bonito 28 felicidades 28 ya adulto ya es adulto 60 a los 50 y te voy a decir porque decían que yo era dueño de papabeto también o yo dueño de papabeto me molestaba a mí porque el crédito más grande importante es para mi compañera porque ella fue la verdadera dueña y yo siempre salgo algo con tonteritas ella es dueña de papabeto yo soy dueña de ella pero no lo digo efectivamente ni misógicamente es una onda que ya se ríe pues muchas veces un asistente a un club no se da cuenta que el gran esfuerzo que existe en cuanto a la parte de curaduría el decidir a quién voy a meter y por qué lo voy a meter y al día siguiente meto a meto a Zutano el viernes y por qué meto a Perengano el sábado o sea existe una continuidad ahí hay un trabajo de curaduría como un libro y eso es lo que la gente debe de tener conciencia además ese cuestionamiento de por qué de por qué ya no viene tal persona y ahora hay gente que no conoce nadie de eso se trata de eso se trata como en la fotografía imagínate qué aburrido tener al mismo músico por bueno qué bonito recibirlo continuamente una y otra vez pero pero al final date cuenta que la que la variedad es amplia y existen lugares como el pizza jazz por ejemplo el pizza jazz café en la colonia portal es igual de la ciudad de México su principal peculiaridad es darle oportunidad a alguien que está en la escuela de no sentir que está tocando y que pueda tener esa ese fogueo con músicos ya con un cierto nivel que para lo que llaman las jams por ejemplo y que se vuelven semilleros al final entonces ya con todo el lugar con todos los previstos correctos no teníamos el nombre y ya íbamos a inaugurar un 30 de enero y y ya teníamos el nombre pero no teníamos el permiso de alcaldes cosas así y así se puso semanas o cosas así pero todo lo hicimos juntos eso es donde me considero yo dueño de Papá Beto la dueña de Papá Beto siempre fue yugo estábamos platicando que que este todo esto este estábamos haciendo los festivales yo trabajaba en el en el ¿cómo se llama? en el en el Nuevo Orleans y estaba estaba funcionando el Arcano y de repente el Arcano estaba dando una posibilidad nueva para grupos que se que se que este pues de reciente creación ¿no? ya ahí tocaba Viva Fidel tocaba este tocó Antropoleo con Héctor Infanzón con este Tony Cárdenas y Bernal este tocó la banda de la escuela tocó también ahí en el en el Arcano y de repente lo lo tuvieron que cerrar por una cuestión de los vecinos que el sonido les afectaba a los vecinos que que este estaban atrás el que me platicaba eso era Guillermo Carvajal el pianista mucho tiempo acompañó a Verónica y Tuarte y él vivía atrás y decía que los vecinos hacían hacían recolectas de firmas pues no no aguantaba en el ruido de del Arcano y entonces tú tienes que cerrar el Arcano y la opción fue el convite el convite y entonces ahí la que primero me llevó fue Sandra Cuevas Sandra Cuevas creo que sí fue Sandra Cuevas me dijo oiga maestro es que voy para tal lugar ya le di un aventón yo no lo conocía el lugar ya eso ya hace mucho muchos años muchos años sí muere mi papá Roberto Arbayo papá Beto mi papá ahí dice mi mamá mi papá ¿no? y este le compongo una canción en el día del sepelio pero los compongo pequeñas notas en una servilleta porque ahí había primos sobrinos tíos y gente que ni conocía en el velorio hace toda una noche en la funeraria ¿no? y recordando todo lo maravilloso que te dije al principio que admiraba a mi papá salió a la luz salió a flote o a flor como se ve ¿no? y este y luego no dije le voy a componer una canción empecé a componer unas notitas para que no se me ligaba porque hay muchas cosas que se te acuerdan ahorita llegas a la casa y ya no te acuerdas compongo la rola y ya habían abierto los íntimos otro lugar si supieron de los íntimos que estaba ahí en Instrujentes y la Roma de un lado es Aguascalientes y del otro lado era Querétaro no me acuerdo o estaba por ahí otro lugar en Mamarrumba esta banda entonces yo estreno yo estreno ahí este papabeto con wet paint la rola la terminé la enseñé y la estreno una noche estábamos yo y yo ahí ya tenemos rato viviendo juntos ¿no? ya tenemos todos listos para arrancar pero no tenemos el nombre y bajo el escenario y me dice ya sé cómo se va a llamar nuestro changarrito ya no oigo mi changarrito siempre fue su changarrito pero no era un changarrito era un changarrate ¿no? y este se va a llamar papabeto yo me fui al cielo yo me fui a la así bolé 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 a mí me parece yo insisto no porque yo le tengo a usted de cariño que el convite ha hecho historia en la manera de concebir el yace en México yo fui yo no conocía a Satán y fui trataba el negro Hernández y a mí en realidad el lugar me pareció no, no yo no pude me fui antes que terminara yo no pude sin embargo aquí yo estoy insistiendo que aquí uno viene y uno está en familia no sé si será por el carácter que tienen ustedes pero hay una especie hay aquí un misterio hay algo aquí que la gente de la mesa la gente se sonríe la gente se siente bien me meten en otros lugares el tipo está pensando en la cuenta está pensando en cuándo la van a clavar aquí está tranquila la gente eso me parece que ustedes lo han logrado y ojalá eso no se pierda en el convite eso es fundamental fundamental había momentos que estaba dirigiendo porque está y hay gente que ya no había tenido reservación y me dice oye Betuco consiguiéndose una mesa pero tú puedes y le digo sabes que ya no hay ándale no seas gacho o sea gente que respeto y quiero los dueños del estoril o sea porque vino Tony Garza el embajador ahí estaba la embajada como cinco cuadras de la casa el agregado cultural trajo a Winton Marsari vinieron los hombres de Menom Black los de Home Lamp Security se llaman no son el FBI ni la CIA no son los protectores del gobierno y Winton Marsari era el embajador de cultura era diplomático era canciller no sé si se diga canciller pero era diplomático yo creo que se empezaron a abrir algunos espacios pero también se empezaron a cerrar a abrir y cerrar que es una historia que sigue hasta la fecha no es una música que sea vendible como si pones un restaurante de mariscos pones una rocola y ni siquiera tienes que tener músicos en vivo entonces pues la música en vivo y el jazz particularmente porque es la música que me gusta pues sí hay una comunión diferente con la gente no dejen eso de Rolling Stone porque lo van contra el video me habla de hermana de Dee Schwartz aunque se está grabando un domingo los domingos nos abrieron nosotros me toco me toco oye queremos ir a papabeto nos apartas a un lugar le digo no, pero los domingos no mames traigo los Rolling Stone aquí y me de una limusina con dos limusines o tres no sé y yuco y yuco se duerme y queda zúpita me puedo salir de abajo y me fui al papabeto a ver el papabeto y me hicimos un reventón ahí y ahí tocaron después fueron los músicos de ellos porque en esa época los Rolling Stone vinieron al palacio de deportes si quieres eso esto si lo puedes poner un reventón que ¿La tecnología ayuda para esto? Por supuesto. Tiene que ayudar, ¿no? Tiene que ayudar. Claro, es decir, el día de hoy hay conciertos que uno jamás sospechó que podría haber, ¿no? Y que ahora ya están en la red, ¿no? Hay conferencias también, los mismos jazzistas dan clases magistrales a través de la red, ¿no? Hay entrevistas, en fin, hay... Es decir, el acceso al jazz el día de hoy es obviamente mucho más fácil, digámoslo así, ¿no? Está más a la mano y lo que falta es eso, es educar la sensibilidad, ¿no? Para, digamos, que alguien sea capaz de buscar, ¿no? En la red no el nombre del artista de moda o de la canción de moda, sino que busque jazz y tal cosa, ¿no? Entonces, pero para eso se necesita una suerte de educación previa, ¿no? Yo creo que todas las industrias, los negocios, todo está cambiando. Estamos ante un cambio serio y vertiginoso de todo, ¿no? Sí, la revolución digital hizo ya lo suyo, está haciendo fuertemente lo suyo, ¿no? Está permeando en la vida cotidiana de todos y en todos los aspectos profesionales, personales. O sea, sí estamos ante un cambio muy, muy serio y vertiginoso, ¿no? Todo lo cambió, eso yo me di cuenta dentro de mi salón de clase. El día que empezó el internet a funcionar, el día que toda la tecnología empezó a funcionar, te das cuenta que los chavos ya traen toda la información, ¿no? Y este, yo me acuerdo, por ejemplo, un disco de Steve Swallow que se llamaba The Real Book. Steve Swallow, un gran bajista, esposo de Carla Bley, o sea, un monstruo, un ícono del jazz mundial, ¿no? Hace un disco precioso que se llama The Real Book y hace lo que nadie, saca en la misma, en el mismo disco, vienen las partituras de lo que toca, ¿no? Y entonces, pues un alumno de la escuela de música acostumbrado al stencil y a la fotocopia y qué sé yo, arman un libro rápidamente con el, este, con todo el material de Steve Swallow. Entonces, eran ya libros. Y yo le digo, ¿de dónde lo conseguiste eso? Me dice, este, bueno, un Real Book que hay por ahí. O sea, la gente, el mismo alumno no te quería decir de dónde porque todo mundo sentía el privilegio de lo que significaba saber algo que el otro no sabía y que quizá eso era lo que te podría dar, este, de comer, digamos, ¿no? Yo creo que hablar mal de la tecnología no es el caso porque la tecnología nos ha dado cosas maravillosas. Ahora que los discos han pasado de moda, entre comillas, ¿qué manera tendrían los músicos de divulgar su trabajo si no fuera por el Internet? Claro, muchos dicen, el Internet no me da dinero, sí, no les da dinero, pero sí les da la divulgación de su obra a partir de estos medios tan, tan masivos que eventualmente pueden ser conocidos donde ni siquiera se había escuchado su nombre jamás. Y así consiguen contratos en México y fuera de México. La tecnología es algo no solamente deseable, sino algo importantísimo. De hecho, yo no puedo imaginar a la música sin este desarrollo tecnológico a partir de mejores micrófonos, a partir de mejores instrumentos, a partir de amplificadores. Todo esto que tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con arte, tiene que ver con tecnología. Entonces, claro que un músico bueno, bien equipado tecnológicamente, es doblemente bueno. Y otra vez, regreso al punto anterior. Claro que un músico con incapacidades, con tecnología, es doblemente evidenciado. Así que sí, me encanta la idea de la tecnología. Yo soy un fan de la tecnología, del avance tecnológico. Porque tú no puedes ir en contra del ritmo del mundo. Creo que los que quieren que el mundo marche a su ritmo están completamente equivocados. Uno tiene que marchar al ritmo del mundo. ¿Está entre este cambio de todavía necesitamos hacer discos físicos o ya los hacemos solo de manera digital? Por ejemplo, actualmente ya casi nadie hace discos físicos, ¿no? Y en ese entonces yo todavía hice ahí una maquila de no sé cuántos discos. Todavía tengo ahí como 200 que están ahí, que te regalo todas las navidades. Pero bueno, fue ese como cambio. Ahí hubo a principios de los 2010, ¿no? El requisito en ese entonces para poder hacer el libro era que al menos tuvieran una grabación. Cosa que ahora en el año 2024, pues es demasiado, no tiene mayor problema. Porque pues un disco lo puedes hacer en la cocina de una casa, ¿no? Entonces, este... Pero en ese entonces, hablar del año 99, 2000, pues ya estaba implicando entrar a un estudio, ¿no? Y con los respectivos costos necesitabas quien te financiara eso. No era nada fácil, ¿no? Internet no había, este... Bueno, plataformas por lo consiguiente. Entonces, ahí la manera como la música se escuchaba era a través del disco. Entonces, había que producirlo. Te digo, también cada vez hay más grabaciones. Veo más estudios o más gente que tiene sus home studios como para poder hacer mucho más producciones. Todavía creo que podemos hacer, por ejemplo, un festival... Un buen festival de jazz. Ajá, ¿no? Hace falta, por supuesto que hace falta. O sea, no... Hay de repente destellos y cosas así y con diferentes perfiles, ¿no? O sea, hay un festival que está muy bien, pero como que es más light. Y, o sea, yo... Hace falta festivales, puede haber falta... Escuelas, cada vez hay más escuelas también. Este... Y muy buenos alumnos y muy buenos músicos haciendo cosas, ¿no? Entonces, yo veo un futuro... Me gusta, quiero estar aquí muchos años para ver qué tanto va a crecer la escena, qué tanto podemos... Este, sí, crecer y hacer más cosas, ¿no? Digo, hacer, ¿no? Porque tiene que ser una comunión de músicos de lugares, de promotores, de... no sé. ¿Qué tendrías en la mente de lo que recuerdas ya fotografiado en la escena mexicana? La mística de Sacvé, pues, fue interesante. O sea, la mística que había ahí, con los tres hermanos Toussaint, Alejandro Campos, verlo ahí. Algunos invitados que de repente llegaba Luis Conte, llegaba Armando Montiel, o sea, el grupo, ¿no? Este, creo que la mística de Sacvé era interesante, creo que era uno de los ensambles con una mayor, este... Con un mayor fogueo internacional, sobre todo. O sea, eran músicos, los Toussaint, que tenían un fogueo afuera, ¿no? Ellos llegaron a... todos trabajaron con Polanka, todos trabajaron con Helv Albert en los estudios A&M, ¿no? O sea, los Toussaint traían un verdadero fogueo de afuera, ¿no? Pero faltaron más Toussaint en la escena del jazz de ese momento, ¿no? Todavía hace falta alguien que... Por ejemplo, no hay mucha gente que haga booking, ¿no? Por ejemplo, managers. En otros países sí hay managers de jazz. Aquí no hay de repente alguien que quiere hacer cositas, pero está bien, está bien, vamos a hacerlo. Yo creo que se puede hacer productoras, este... Festivales de veras, con continuidad, porque hay muchos festivales que se hacen y luego se dejan de hacer. O luego me entero y veo, ¿no? De muchos festivales donde siempre tocan los mismos porque quien hace la curaduría ni siquiera sabe de jazz. Entonces, ¿a quién? ¿Quién vino el año pasado? A ver, pues háblale ese guante. Y ya, o sea, ni se preocupan por ver qué hay de nuevo en la escena. Eso hace falta, ¿no? Pero está padre, ¿no? Es como ser parte de eso y de ver y de tratar de hacer un cambio como para... Pues para que crezca, me parece interesante. ¡Gracias! 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 Pero al final todo suma. O sea, esto es lo maravilloso de una escena, ¿no? Que se acaban sumando esfuerzos y al final se crea algo muy sólido, ¿no? Pero no olvidar, yo como documentalista, como fotógrafo, justo es eso. Es la creación de una memoria en donde te ayuda a no olvidarte que toda una gran escena se forja en los clubes. Se forma en los lugares íntimos, ¿no? Digamos, ya encontramos, así, abuela pluma, varias de las constantes que le dieron un cambio, un giro, a estas últimas décadas del quehacer del jazz en México. Por último, algo que quieras agregar... Ah, ¿se estabas grabando? Ya está, ¿no? Maestro, maestro, maestro. La otra fue mágica, misteriosa y un gran chiste. Y tampoco se está grabando, güey. Pero no hay que hablar mal de nadie, nunca, cabrón. A lo mejor es ingenuo el optimismo, pero creo que es como la vida, ¿no? Mientras haya planeta, la vida va a florecer. Esa florecita en medio del basurero. Basurero. Exacto. Tenemos que cortar ahora su llámula por memoria. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.